El ojo trasero Ahora si otra vez ¿Lo digo otra vez? Estamos en casa de el ojo trasero En un juego de xbox arcade Que es un plagio barato El maincraft Tiene un pico mas currado Menos pixelado Y un martillo Menos pixelado que pone Van Hammer Y hemos descubierto un bug He acabado aqui hasta hacerme una tumba Yo Y hemos descubierto Chico bug Oh ¿Quieres ver el cielo? No me aclaro con esto Ah no 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 Que coño pasa Hay demasiado hueco ¿Habrá hierba? Si hay hierba No mierda Ahora Cielo azul Si 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 Mira ahi se ve Oh Mira mira mi avatar La cabeza esta por encima del bloque de la oscuridad que has puesto Es verdad Espera vamos a reventar algo Oh Quiero salir Quiero salir Quiero salir Efectos en plan Battlefield 3 Mira una caja dentro de una caja LOL Una tumba cuadrada para un tio cuadrado Ah Me cago a la puta No puedo salir Mira mira Tiene Espera que Mira le puedo poner modo dormido Mira esta llorando voy a hacer que llore LOL Como llora Ya ves Cuidado no me hace que se inunde dentro de esa caja Ya ves A ver que hace ahora Buenas Pero que cojones Hola youtubers Os voy a mandar por culo Ah vale Es lo de xbox live Ah Tiempo agotado Es verdad que es una demo Yo soy un rata y no me compro nada Se lee que es tiempo agotado El periodo de prueba para este juego ha finalizado Puedes reiniciar la demostracion o desbloquear el juego completo Quieres descargarte el juego completo Nooo No 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 No